Nos vamos rápidamente al Teatro Municipal, acaba de terminar la conferencia de prensa del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, Lourdes Castillo, con la información en vivo. ¿Cómo estás, Mavila? Muy buenas noches. Así es, acaba de terminar este evento que esperábamos sea también una conferencia de prensa y que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, pudiera responder a varias preguntas que quedaron en el tintero. Sin embargo, esto más que un autoanálisis y un balance de su gestión de este primer año, pues lo que hemos visto es los anuncios, anuncios de lo que tiene planificado hacer. Hay que resaltar que no ha dicho específicamente cómo se va a hacer. Por ejemplo, anunció que va a construir puentes para el próximo año en la Avenida de la Marina, en la Avenida Sucre, pero no especificó cómo va a ser el mecanismo, la logística ni el presupuesto. También se refirió mucho al tema de las ollas comunes, habló del tema de la autogestión y respecto a esto tenemos una declaración. El tema del puy. Yo no voy a parar hasta que tengan 2.300 granjas de puy. Tenemos un producto de guano, que es el chocuy. Han logrado liofilizar, sacarle el agua al puy, ¿no? Sacarle la piel y queda proteína puro. Y cero colesterol, ¿no? Es la ventaja del puy. Y lo mezclan con cacao. Estamos negociando justamente una compra masiva en la guano, para llevarle el chocuy a las criaturas, a los niñitos que tienen anemia rampante en Lima. 70 por 1 de anemia, son las cifras a nivel nacional. Pero en Lima debe estar igual. Entonces, vamos a combatir con productos locales. Vamos a buscar las proteínas de guano. Sin aire. Para mí fue una sorpresa muy agradable. Estamos viendo que nos puedan cotizar. Cotizar el chocuy para poder llegar a la comida. Lourdes, por lo que escuchamos y por la introducción que tú hacías antes de las declaraciones, no hubo autocrítica o rendición de cuentas, sino básicamente anuncio de nuevos proyectos. No nos olvidemos, Rafael López Aliaga fue candidato a la presidencia. Luego candidato a la alcaldía. Ganó. Ha transcurrido ya prácticamente un año de gestión. Y hay varios temas sobre los que esperábamos se pronunciara. El tema de los peajes, por ejemplo, o el tema de la seguridad que a él le toca como alcalde de Lima, pero aparentemente los ha obviado. Palabras finales, Lourdes. Así es. Tal cual has dicho, no simplemente los ha obviado, sino que los ha mencionado y ha mencionado varias frases típicas. Es más de lo mismo, lamento decir. Porque entre sus frases dijo, fuera Odebrecht, vamos a continuar en la lucha para anular estos peajes, ¿no? Este tipo de frases que ya hemos escuchado con anterioridad, pero que no encontramos la solución, no encontramos el cómo, cómo se va a realizar, en cuánto tiempo vamos a encontrar respuestas. Entonces, es un poco de desazón lo que nos ha quedado a los colegas de prensa, porque sí teníamos preguntas por hacerle para resolver, para terminar por lo menos el año ya con esto resuelto. Sin embargo, ha sido más de lo mismo y el alcalde se retiró sin dar alguna declaración. De acuerdo. Muchas gracias, Lourdes, por la información. Así empezamos esta noche.